¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde le dimos mate al pobrecito de Dance Bueno, dicho no, no le dimos mate Se tuvo que suicidar porque al saber que es una máquina después de tanto tiempo, no sé cómo no se dio cuenta nunca Que era una máquina, pero ahora ya lo sabe Es una máquina y pues tenía que morir, desgraciadamente, por pertenecer a la hermandad Así que lo único que nos queda por ahora es llevarle al Maestre Maxon la prueba de que Dance, la máquina Ya hasta se me olvidó cómo le llaman, el Synth, se llama Synths El Synth está muerto, es lo único que me queda por hacer Y a ver qué procede ahora, porque así que tú digas misiones No recuerdo bien cuáles son las que tengo pendientes, podría checarlo, miren Aquí está, datos Eh, traición ciega Informa al Maestre Maxon, es la misión que tengo ahorita Habla compadre, retención de Synths, esa es otra cosa Eh, problema con necrófagos en playa de no sé qué No sé qué tanto Es, es que es Este juego tiene un montón de finales Extraños y adversos, ¿sabes? Cada, cada final que tienes No es como decir, es que este final es bueno y este final es malo No, simplemente el final bueno es el que tú decidas que más te conviene Porque no va a faltar quien diga ¡Epsilon, es que el final bueno era el otro! No, no es cierto No es cierto, ese era el final bueno para ti Pero en realidad lo que el creador de este juego quería proporcionar era eso La libertad de que tú pudieras elegir cuál es tu final Cuál es el mejor final para ti Yo ahorita por lo pronto pues estoy con la hermandad Y si tomo una mala decisión, bueno Si el final termina no gustándome Serán las consecuencias de mis actos Pero son decisiones que yo tomé, ¿no? Yo el que estoy jugando Y nadie más me dice cómo jugar porque esto es Epsilon Game X Y aquí se juega como nosotros queremos Ya saben que esa es A ver, este marcador que está aquí A viajar rápidamente a la ubicación elegida No, colocar marcador No, tampoco quiero colocar marcador Es que hay un marcador puesto Pero bueno, creo que ese marcador Debe haber alguna forma de quitarlo No sé cómo, pero debe haber alguna forma Me voy a teletransportar para acá Bueno, les decía Yo ahorita estoy con la hermandad Y voy a ver hasta dónde me lleva la historia Tal vez, quién sabe En algún punto dado terminen cayéndome mal Y los mato Y me voy con los del instituto O no sé, cualquier cosa puede pasar Es lo bonito de este juego Pero si se dan cuenta En el eslogan abajo dice Jugamos como queremos Porque cada quien El que tiene el control en sus manos Es el que tiene el poder de decidir Qué es lo que quiere hacer En el juego de video Igual yo pude haber Terminado con la hermandad Desde hace mucho E irme con los del perrocarril O irme con los Minutemen O con cualquiera Pero a fin de cuentas Yo decidí quedarme aquí Y si mis actos tienen consecuencias Pues que así sea Que así sea Pero en el intento No se va a quedar Vamos a llevarle las medallitas Que le quitamos a A Vance Al maestre Maxon A ver qué es lo que me dice Porque andaba medio dudoso De que De que yo Que tú tienes la culpa Que tú me lo escondiste Que tú no me dijiste nada Y yo le dije no A mí no me andé A mí no me andé Diciendo esas cosas ¿Has ocupado del asunto del paladín Dams? Sí Ya me ocupé de eso Sus solo chapas Trabajo terminado Se acabó la amenaza ¿Querías sus solo chapas como prueba? No será necesario Quizá podrías quedártelas Como recordatorio De tu descuido en la vigilancia Obviamente La ejecución de Dams Ha creado un hueco En nuestra cadena de mando Ese traidor Ocupaba un puesto Bastante importante Entre nosotros Estoy seguro De que sabrás sustituirlo Sus estancias Y todas sus posesiones Ahora son tuyas Incluida su servoarmadura personal Enhorabuena Paladín Servoarmadura Válgame Ni siquiera hace frío ¿Dónde guardaba Dams Su servoarmadura? Estoy seguro De que la encontrarás En la sección De la supervisora Ingram Llévala con orgullo Pero ten en cuenta Que un paladín De la hermandad Debe ser un símbolo De integridad Para todos nuestros hermanos Sí, sí, sí Confío en que no los decepciones Sí, sí, ya Ni a mí tampoco En cualquier caso Hay que ocuparse Del instituto Y nos queda mucho Por hacer Antes de que podamos Lanzar El asalto final Mientras terminamos De retocar A Liberty Prime El Capitán El Capitán Kells Es de la misión Es de la misión Que me están indicando Ahorita que tengo que hacer Y creo que es Bajando las escaleras Alfa del globo Al 93% Llegando a este lugar Hola Bien Hola Ah, mira que hay Una holocinta Informe de reconocimiento Del SIT Podemos retomar Los preparativos bélicos Ah, problema desafortunado Sin descanso Cuando quieras ¿Crees que ejecutar A Dance Estaba justificado? Resulta evidente Que Dance Era un traidor O al menos Un traidor en potencia La presencia De esa máquina Ponía en peligro Esta nave Y a su tripulación Así que había Que ocuparse De él Con rapidez Y sin piedad Tu actuación En este asunto No solo estuvo justificada Sino que resultó Vital para nuestra misión Una vez superado Todo eso Podemos volver A concentrarnos En nuestros preparativos bélicos Ajá Cuando quieras Cuando quieras Capitán Bien Porque esta misión Exige tu atención plena Ahora Antes de lanzar Nuestro ataque Contra el Instituto Debemos enfrentarnos A otra amenaza El ferrocarril Son un grupo pequeño Pero capaz Que usa engaños Y tácticas de guerrilla Para hostigar A sus enemigos Nuestro análisis táctico Dice que podrían Entorpecer E incluso dañar Nuestras operaciones Y no estoy dispuesto A correr ese riesgo Si los golpeamos Ahora Deberíamos ser capaces De maximizar El daño causado A su organización Amenaza del ferrocarril Manos a la obra Me gusta No vale la pena ¿Qué amenaza Presenta el ferrocarril? A pesar de su pequeño tamaño El ferrocarril Es una amenaza Constante Para nuestras operaciones Ya han demostrado Ser muy resistentes Frente a fuerzas superiores Con gran talento Para desaparecer Al verse arrinconados Lo peor Es que poseen La capacidad De ayudar A los SINs A huir del instituto Para acabar Con la amenaza De los SINs Debemos taponar Las fugas Si queremos Destruir el ferrocarril Hay que eliminar Por completo A sus líderes Si no Simplemente se reagruparán En otro sitio Para ello Aquí tienes una lista De los cinco objetivos Que estimamos Que causarían El desbaratamiento De su cadena de mando Órdenes de asesinato Prioridad Prioritarias añadidas Sin prisioneros Estaba más Esperaba más Dalo por hecho Oportunidad perdida ¿Tienen que morir todos? Por supuesto Es la única forma efectiva De asegurarnos De que dejen de ser Una amenaza Antes de que te vayas La supervisora Ingram Tiene más órdenes Para ti Nuestras fuentes indican Que el ferrocarril Tiene algún tipo De robot prototipo O experimental En su cuartel general Se llama Predictor de análisis maquinal O PAM Para abreviar Una monada ¿no? Usan el robot Para cálculos estratégicos Complejos Mucho más efectivos Que cualquier cosa Que hayamos generado aquí Si pudieras usar Esta holocinta Para descifrar La seguridad De la terminal de PAM Forzaría a la unidad A volver al Pridwen Estoy segura De que podríamos Aprovechar la potencia De computación De PAM O si no Destruirlo No nos gustaría Que cayera en manos Del instituto PAM Convirtiéndose en costumbre De vuelta De una pieza Coleccionar tecnología Se ha convertido En un hábito Supervisora Un hábito Que espero que te guste Seguro que nuestro paladín Entiende que la obtención De tecnología Es uno de nuestros Principios más sagrados Cuando te hayas preparado Dirígete a la All North Church Y enlaza Con nuestro equipo De asalto Son expertos En demoliciones Y cuentan Con la potencia De fuego necesaria Para acabar Con el ferrocarril Ad victoriam Paradín Ad victoriam Pero Hay un Hay un pequeño detallito Hay un detallito Así chiquito Pequeñito Que se les ha olvidado Como que se les ha pasado ¿Saben? Y si no quiero Si hackear los sistemas De PAM No se te da bien Deberías llevar contigo Alguien que sepa hacerlo Hackear los sistemas Pues igual Esta Piper Si sabe De eso no me preocupo Créame que de eso No me preocupo La única situación Aquí es El Y si no quiero Hacer lo que ustedes Me están diciendo Y si no quiero Matar a los del ferrocarril Y si yo también Estoy de acuerdo Con salvar a los INS Yo no quería matar A Vance Y conozco Gente buena Que es INS No es necesario Tanta agresión Pero Pero bueno Veamos que tan payasos Se están poniendo Poco a poco Se van poniendo Más payasos Estos fulanos Esta no es la armadura De Dance Voy a ponerme En primera persona Servoarmadura Esta no es la armadura De Dance Este tampoco Y esta Esta es la servoarmadura Esta si me gusta Matarile Rileron A ver como me bajo De mi armadura Así Oigan No me lo van a creer Esto pero No me puedo salir No me puedo salir De mi armadura Como le hago Ah ok ya Ya pude Es que era con la A No con la X Ah entonces Eso es lo que me fallo En el episodio anterior Que quería salirme con la A Siendo que no No era con la A Digo que quería salirme Con la X Siendo Que tenía que salirme Con la A A ver vamos acá Tengo núcleos de fusión Tengo este brazo izquierdo Que no se de que me sirva Igual no lo ocupo Lo voy a pasar Ay no puedo Vamos Azul Deja que te lleve algo Antes de que te hernies Por que me dices Azul eh Con que derecho Con que derecho Oye pues pensándolo bien Si estaría bien Que me Que llevaras algunas cosas Oye Señala el camino Mira así me gustan Grandotas Aunque me peguen Comerciar Echa un vistazo Echa un vistazo Y se voltea Me dice Echa un vistazo Y se voltea Válgame La Piper Tremenda eh Poco a poquito Me la voy ganando A ver Módulos Chatarra Otros Ayuda Atuendo Brazo izquierdo Este Se lo voy a mandar a ella Al cabo ella si lo aguanta Uniforme de la hermandad Saben que Este yo me lo podría poner El uniforme de la hermandad Creo No se si tenga más O menos Resistencia Que el que yo tengo Este que tengo De máscara de gas De asalto No la máscara de gas Está bien Uniforme de Casasins 30, 15 y 15 Nah el uniforme De la hermandad Es una mensada A ver No definitivamente Creo que este de Casasins Está Está bien Aunque a Piper Una máquina Es absurdo Llevas muchas cosas Llevas muchas cosas Y no puedes correr Pues ni modo Así es la vida A veces se corre A veces no A veces se corre Y a veces no A ver que hay aquí Cinta americana Tijeras Eso no me sirve De nada Uy y ya tiene Núcleo de fusión Por si fuera poco El traje de De dance A ver Nos subimos Me siento Pues no sé Me siento poderoso Yo me siento poderoso Ahora soy el paladín Fulano de tal Porque no tengo nombre Así que Soy el paladín azul Así me podrían decir El paladín azul Herramientas Llaves Bla 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 Nada de esto me sirve No estaría de más Reparar la armadura De esta De esta Piper Pero creo que Para repararla Aquí No tengo No tengo suficientes No tengo suficientes materiales Igual me la llevo A Red Rocker A la A la gasolinera Digo a la parada De camión Y ahí es donde la puedo Donde la puedo reparar Ahorita por lo pronto El lugar Al que debo ir Es Hacia acá Entra a North No sé qué A North Church Y qué tengo que hacer ahí Precisamente Así con exactitud Entra a North Nada más Eso es todo Entrar y misión cumplida Ok No puedes hacer viaje rápido Ay Tengo que salirme primero De este lugar Y luego ya voy a poder Aventarme viaje rápido Como sea Tengo servoarmadura nueva Y está bastante interesante Mira aquí está el maestre El maestre Maxon Recuerda En el cuartel general Del ferrocarril No debe quedar nadie Con vida Caja de puros Uy sí Con su Entiendo cómo Él viene a gusto En su En su oficina Bien grandota Con puros Y todo Agua mineral Y todo Bien preparado Pues es que es el maestre Él sí se puede dar el lujo Yo no Soy un pobre maladín Soy un pobre paladín Soy como el gato Que recibe órdenes Y ya Solo me limito a eso A mí me gustaría ser más libre Llegar Darle un balazo Al maestre Maxon En la cabeza Pues para que aprendan Que yo me mando A mí mismo ¿No? Yo me mando A mí mismo A mí Nadie me dice Qué hacer Ahora sí ya puedo Aventarme el viaje rápido Hasta este sitio Hasta este sitio Bien Nos teletransportamos En 3 2 1 Vaya esta vez Sí se tardó bastante En cargar Me atrevo a decir Que se tardó el doble De lo que se tarda Normalmente A ver El sitio está por acá Piper Tú sígueme De hecho aquí está el caminito rojo Si se acuerdan Cuando encontramos el ferrocarril Pues era seguir este caminito rojo Y aquí era donde estaba La ruedita esa Que tenía el código Que también tenía que descifrar Para poder entrar Al cuartel Del ferrocarril Pero Si los tengo que matar No estoy muy seguro De que sea buena idea Mi estrategia De entrar y Encararlos Y decirles Hola Vengo a matarlos Igual y salgo perdiendo yo Pero A lo mejor primero Quiero hacer las paces Advertirles Ah caray ¿Qué pasó? ¿Cómo que enemigo? Si apenas vine ¿Qué pasó? Oigan Espérense 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 Apenas llegué yo ¿Cómo que enemigo a la vista? Cuidado Creo que están peleándose ya Todos contra todos Así que Vamos a Esta es mi espada Voy a equipar Esta arma Y ¿Dónde están mis compañeros? A ver Este es malo ¿No? Ah carajo Ah carajo A ver No sé quién Están disparando Exactamente Pero bueno Doctor no sé qué Este es el doctor ¿Es del ferrocarril Ese tipo o qué? A ver Igual Podría meterme nada más con Podría Completado Matar al doctor No sé qué Oye Pero estos tipos No aguantan nada O ya son O ya son más poderosos O estos tipos Definitivamente no aguantan nada A ver Toma Toma Hubiera hecho esto Desde el principio Definitivo En definitiva Este es compañero Entonces Entonces creo que había matado Un compañero Agente del ferrocarril No de hecho no Ah Ya son todos Creo que ganamos Estuvo fácil Estuvo bastante fácil esto A ver Munición Chapas Munición Bien ¿Cuál causa? ¿De qué estás hablando? Fulano este Mierda ¿A dónde has ido? Aquí estoy yo No te No te enojes No te enojes Aquí estoy Yo sé que ya me extrañas Cada vez que Que me Que me alejo un poquito Pero Tranquilo Tranquila Tranquila Yo aquí estoy Todavía Esperándote Para darte Para darte todo Mi amor Vamos a prender La lámpara Y tengo que ir Hacia abajo Definitivamente Tengo que ir Hacia abajo A donde está Su escondite secreto ¿No? O sea por acá A lo mejor Siguen aquí Sí No están aquí abajo Es que aquí está Ustedes no lo saben Pero aquí está su escondite Yo sí lo sé Porque yo ya he venido De hecho los conozco Son cuates míos Pero los tengo que matar Ni modo Así es la vida ¿Qué es eso de allá? No sé que sea Pero creo que no es importante Ahí están Ahí están Uno menos Uno menos Toma Otro menos Toma Mi brazo Bien Granada Me hice para atrás Ey Piper No sé si te das cuenta Pero me estás disparando a mí Ah no Tú eres la que me estás disparando Mona ¿De dónde saliste? Perdón Piper No es que haya dudado De tu integridad Pero Pensé que tú eras La que me había disparado Pero no Ya después volteé Y vi que Era la otra muchacha Munición Y Es todo lo valioso Que hay aquí Sí me están bajando Un poquito de vida Igual no demasiada Necesito curarme un poquito Porque me estoy yendo Demasiado valiente Con esto de La servoarmadura nueva Atuendo Ayuda Anti Adictol Agua purificada Ándale Una agüita purificada Y ya con eso Alguien dispara Toma 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 Que no Somos amigos No eres amigo Tampoco eres amigo Te mueres ¿Quién más es amigo? ¿Quién sí es amigo? A ver esta muchacha de acá Mírala Quien talladito Su traje tiene Ella sí es de la hermandad Ella No hay problema con ella Aquí agarramos Este trae un melón No sé por qué carajos Trae consigo un melón Pero lo trae Este de acá Munición Macarrones con queso Trae sus macarrones con queso Unos buenos macarrones con queso Chapa Munición Bien Estoy agarrando muchísima munición Igual Ni siquiera ocupo esa munición Pero Igual se ha pasado Abramos esto Oh Esto es una bomba Activar Corran 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 Ni siquiera necesitaba Mata Mata fulano Mata fulano Mata fulano Tengo que matar un montón de monos ¿Por qué hay tanto silencio? Porque nos están esperando ¿Cómo que por qué carajos? ¿Cómo que por qué carajos? A ver Sacamos Acá la Las armas Granada de fragmentación Sí, tengo la que necesito ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me están disparando estos monos? Muere 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 Bien Ahí está Una granadita para ustedes Para que vean que soy muy buena onda Creo que ahí les va otra ¿No? Ahí les va otra granada Y explota Bien ¿Cuánto está? Ah, qué lejos Ah, qué lejos Ahí está Uno en la cabeza Otro en la cabeza Otro en la cabeza Otro Bien No, pues con esta espada Ni cosquillas, ¿eh? Con esta espada Y con esta armadura Ni cosquillas siquiera ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? A ver, ¿este mono qué? Ah, oye Oye ¿Lo mato? De con... ¿Qué? ¿Este mono qué? Lo tenía que matar nada más Pude hablar con él Pero no pasó nada Célula de fusión Completado Mata a Deacon Es que no me decía nada Me aparecía la opción De acercarme nada más Me aparecía la opción De acercarme nada más Pero no me dio nada Así que Munición Este ya se lo quité Chapa, munición Zanahoria Pues yo no conozco a alguien Que ande con una zanahoria En la bolsa por ahí Pero estos tipos Al parecer les gusta Llevar comida en las bolsas Munición Coctel molotov Y... Aquí debe haber Otros más Vamos a curarnos Atuendo Ayuda Ah, que se me olvidan Los botones, en serio Que desde tanto Tanto tiempo sin jugar Hace que se me olviden Los botones Abrimos esta puerta Y aquí nos vamos a topar Con más fulanos Ya matamos a uno de ellos A Deacon No sé cuántos más me falten Aparecieron como cuatro objetivos ¿No? O eran cinco Cuatro o cinco objetivos Son los que tengo que matar Así es como se hace Allá se ven dos más ¡Ah, caray! Esa trae una buena Esa trae una... Me reventé a alguien Ahí van Ahí van Perfecto Así, así Bien hecho Bien hecho, señores A ver, ¿qué? De carga De carga Antes de que me puedas hacer Cualquier cosa Mira En la cabeza En la cabeza No, pobre mon Con esta espada Ni chance les doy Con esta espada Ni chance tienen de hacer nada A ver A ver, señorita Señorita Perdón, no es personal No es personal Es que me dieron una orden Solo soy un soldado Que sigue órdenes No es nada personal Para que no se vayan a enojar Vino el azul Y nos quiso matar a todos Porque se le pegó la gana No Si por mí fuera Créanme que yo no los mataba Abrigo blindado Modelo del ferrocarril Oh, ese podría estar bueno Pero creo que no es mejor Que el que yo tengo Si no me aparecería un más Aparecería con un símbolo de más Señalando que es más poderoso Que el que yo tengo Munición Munición Llave del cuartel Del ferrocarril Ok Balas Clavo de vía 119 Pues no sé Eso que sea Pero a lo mejor Me podría Me podría servir En algún momento Munición Y munición Y ya son todos ¿Quién más me falta? Aquí hay otros Ah, caray ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Ah, este es el tal Pam Este es el tal Robot Pam Espero que no sea asesino Porque si no va a valer gorro Que con esta espada Ya vimos que los robots Tanto humanos Como robots Me vienen haciendo los mandados Así que no pasa nada En ese aspecto ¡Mira un brazo! Aquí hay un brazo suelto Ni cuenta me había dado Que le volé un brazo a alguien Creo que ya son todos Los cadáveres que hay aquí Ya no me falta nadie Solamente ir por el tal Pam Y sería todo Voy a hablar con el tal Pam A ver qué es lo que me dice Y si se porta guapo Pues no lo llevamos Bloqueo de seguridad activo Comunicación imposible Ah, bloqueo de seguridad, eh Ahorita te voy a dar Tu bloqueo de seguridad Vamos a hackear esta cosa Registro de acceso Últimos modelos de predicciones Mensaje final Lo siento Que tengo un buen día ¿Qué? A ver, últimos no sé qué Acceso restringido a la unidad Lo siento Que tengo un buen día Pero si no se puede Entonces, ¿cómo carajos? Bueno, pues si ven un corte En el video Es porque ya llevo rato Entretenido con este robot Ya hackeé esta cosa Y el robot sigue sin decirme nada Pero creo que ya está listo Porque ya le desapareció De la cabeza Tenía aquí en la cabeza El simbolito De que era mi objetivo Y ya desapareció Ahora lo que me dice Es que tengo que venir De ese lado Donde se supone Que hay una puerta A hacer No sé qué cosas Podría robarme Estas cosas Pero igual Piper se enoja Si me las robo Porque ella es muy buena persona Y como estoy tratando De enamorarla Igual no me conviene Hacer cosas malas Delante de ella Ya cuando se vaya Pues Entonces sí Hago lo que yo quiera Pero mientras ella esté aquí Voy a tratar De reservarme Los robos Aquí a la izquierda Tengo el presentimiento De que falta alguien Tengo el presentimiento De que alguien Nos falta por aquí Voy a sacar Voy a ir sacando mi ¿Qué es eso? ¿Ven eso? ¿Sí vieron eso? ¡Lo vieron! Estimulante Unidad de sangre Nunca cola Cherry Me la llevo ¿Quieres meternos en problemas? Eh, eh, eh Perdón, perdón, perdón Fue sin querer Fue sin querer Piper No, no, no Me lo robé Ya ven Es que Pero pues Es que aquí no es de nadie Piper Eso no es robar Técnicamente ¿Por qué? ¿Por qué se enoja? Si estaba ahí tirada No era de nadie Aparte estaba muerto El tipo que Seguramente era el dueño De esa De esa cosa Aquí podría estar Minada la zona Así que voy a tener cuidado Podría estar Minada la zona No Al parecer Creo que no Aquí hay como Un generador De energía Aquí habría más cosas Para robar Pero mientras venga Con Piper No voy a poder ¿Te ha pasado que tu esposa O tu mamá O alguien Alguna mujer En tu vida No te deja hacer cosas Que tú quieres hacer? Pues esta es la situación Que ocurre aquí Mientras venga Piper Conmigo No voy a poder hacer Muchas cosas Puerta secundaria Puerta de seguridad Aquí hay una puerta Que va hacia arriba Igual Podría tratar de hackear esto La seguridad es buena Está en nivel hacker Experto Así que No voy a poder hacerlo Pero esta sí Seguramente Abrir puerta Control remoto de puerta Bloquear puerta No No, no, no Entonces está Entonces no hay necesidad Está desbloqueada Ya la iba a bloquear Yo Ya estaba desbloqueada Y yo estuve a punto De bloquearla Que cosas pasan No En serio Que estoy un poquito Fuera de práctica Con los botones Del Fallout 4 Y me hago bolas No sé por qué Me confundo De botones Y de pronto Se me olvida Con cual salta Con cual cambio de arma Y todas esas Situations Por eso De pronto me hago bolas Pero con esta espada Créanme que Es lo mejor Que me pude haber Topado esta espada Porque Mato a quien sea Fácil Sin sufrir Demasiado La muchacha De la ametralladora Yo le tenía miedo Pero Una vez que me animé A entrarle con la espada Se me quitó el miedo Miren Estas cadenas Por ejemplo Acá Desaparecieron Espontáneamente Las cadenas Ey, ey, ey Se está lagueando Se está lagueando No me salgas Con que te lagueas No me salgas Con que te vas a laguear Tío No me salgas No me salgas A ver El núcleo De fusión De mi armadura Está a punto De terminarse Yo voy a venir De este lado Abrir puerta Creo que es acá Donde tengo que ir ¿Tú qué? ¿Eres del perrocarril? Ah, este es un saqueador Le volé la cabeza De uno solo Estoy cabreada Sí, 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 sí Sí, sí, sí La Piper se enoja Yo se los advierto La Piper cuando se enoja Se enoja Y yo de un espadazo Me puedo echar a quien sea Así que Ustedes sabrán Ustedes sabrán Si quieren venir Creo que ya son todos aquí ¿Dónde está la puerta? Me dice que hay una puerta Por aquí en algún sitio Pero igual me tengo que aventar Un viaje rápido Más bien Sí, tengo que regresar Al Prydwen Al Prydwen O como se pronuncie Ellos dicen Prydwen Creo Pero creo que se pronuncia Prydwen ¿Alguien me habla? Primer y último error A ver A ver A ver No me hacen nada No me hacen nada Están viendo que tengo Una servo armadura Y todavía se atreven A quererme disparar Pues tienen caca En el cerebro ¿Qué les pasa? Ya, me voy a aventar Viaje rápido Shin Marine No me voy a entretener Más en este No puedes viajar rápidamente Oh, que la Estoy a medio combate Y como estoy a medio combate No me dejan Pero aquí sí ya, ¿no? Aquí sí ya se puede Viaje rápido Sí Eso es Nos teletransportamos Mágicamente En 3 2 1 Listo De regreso al Prydwen Ahora solo me queda Decirles que la misión Ya está hecha prácticamente Exterminé al ferrocarril Por completo No quedó nadie En su pobrecita base Ni siquiera eran muchos Hasta yo solo Solo me la pude haber aventado Porque los otros dos Ya los andaban matando Por andar ahí de metiches Atravesando sus pistolas Por donde Por donde no los llaman Es aquí abajo A ver, señor coronel General en jefe Misión cumplida Capitán Bueno, parece que el ferrocarril No volverá a entorpecer Nuestras operaciones futuras Así es, señor Así es Cuartel general del ferrocarril Se lo merecían Cumpliendo órdenes ¿Qué va a ocurrir Con su cuartel general? La ubicación No tiene relevancia táctica Así que dejaremos Un pequeño pelotón aquí Por si algún rezagado Decide volver Me complace Que hayas conseguido Hacerte con Pam En lugar de permitir Que lo destruyan Lo estamos llevando Al Prydwen Donde será instalado En la oficina Del supervisor Quinlan Es una asombrosa muestra De tecnología De antes de la guerra Que debería resultarnos Muy útil Hablando de tecnología Antigua La supervisora Ingram Está dando Los últimos retoques A Liberty Prime Y solicita tu ayuda Enhorabuena Por otra misión Ad victoriam Ad victoriam Señor Capitán Caray Se me cortó el video Quién sabe por qué Pero ya estamos de regreso Ni siquiera está lleno El disco duro Quién sabe por qué Se finalizó la La grabación Creo que le presioné Sin querer al teclado Con la rodilla Y se Y se quitó la grabación Con la rodilla Epsilon Sí El teclado Está al nivel De mi rodilla Luego les enseño Algún día Les enseñaré Mi setup Cómo es que grabo Y verán Cuánto batallo Para poder Grabar Porque no tengo Un área así Acondicionada Para Para grabar Pero ya se los mostraré Ya se los mostraré Ahorita por lo pronto Creo que estamos En misión cumplida ¿No? Lo que sigue sería Hablar con la supervisora Ingram de acá Pero eso lo vamos a dejar Para el episodio que viene ¡Ey cállense! Sí, después Piper Después Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales A través de Facebook Y Twitter Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!